Nuestro Bhakti Nod Paribhar, otro ejemplo que viene a la mente, la concepción de Sikshaparampara como Prabhupada Bhaktisidanta establece. Interesantemente, como ustedes habrán visto, tenemos acharyas de otras sampradayas también. En ese parampara se encuentra Madhubacharya, se encuentra Ramanujacharya. De vuelta, podríamos decir otras Vaisnavas sampradayas, otras religiones, otra manera de abordar el absoluto diferente de cómo los Gaudias lo hacen. Pero ellos son incluidos en esa línea considerando que su contribución está enriqueciendo nuestra propia escuela, aportando a nuestro propio linaje. Entonces, de ese lugar podemos incluir en nuestra línea incluso, imagínense, qué decir de respetar a alguien como en lo personal Thomas Merton, por decirlo así, o Richard Rohr o algunas otras personalidades de distintas tradiciones a quien personalmente respeto mucho y de quienes aprendo y nutro mi propia práctica. Entonces, de vuelta, no seamos totalmente dualistas al respecto. No, esa persona es otra religión, no, esa persona no es un Gaudi, no, esa persona no te puede inspirar, no, tu fe se va a ver confundida y perturbada. No necesariamente, no necesariamente puede ocurrir en algunos casos y etapas, pero no necesariamente. Entonces, de la misma manera podemos no solo aprender de otras personas, incluso incluirlas en nuestras paramparadas, como un preocupado que se antes lo ha hecho. Por lo contrario, también lo que puede pasar a veces es, podemos estar no necesariamente venerando a alguien de nuestra propia tradición de la misma forma, si esa persona está distorsionando y mutilando las enseñanzas reales. Muchas veces ocurre. Bakti Notakura hablaría de Kalichelas, discípulos de Kali que aparecen vestidos como Baishnaps, pero no estar contribuyendo a la causa universal, a la ola universal, como se les llama nada, diría. Entonces, probablemente uno va a sentir mayor respeto y admiración por alguien de otra tradición, en este caso, que nutre nuestra inspiración, participación como Goudhya, que un pseudo-Goudhya que no está realizando ese mismo aporte. Y al decir esto, quizás, no sé, alguna voz dentro de nosotros, o válidamente, con validez pueda cuestionar, pero si me permito ser inspirado por personas de otra tradición, eso significará que voy a ser influenciado por ellos. Y eso quiere decir que voy a adquirir samskaras o impresiones de la fe que ellos tienen, de su concepción religiosa, y quizás ellos puedan desviar mi fe en el Goudhya-Vaishnabhismo, mi concepción o mi humor de aspiraciones de servicio eterno, en algún nivel. Y como digo, quizás eso pueda ocurrir en cierto nivel, en cierta capacidad que tengamos, o incapacidad de lidiar con esto, como ya aclaramos, pero también hay lugar para, de vuelta, para ser nutridos, incluso recibir samskaras de otras personalidades, de forma que nutren nuestra práctica. Yo diría que a la hora de hablar de samskaras influyendo en nuestra práctica, es importante notar que, en relación a samskaras y la influencia de los samskaras en nosotros, un samskara no es solamente la impresión que yo recibo de otra persona, que otros crean en nosotros, sino samskara principalmente es cómo nosotros elegimos recibir esa impresión, esa influencia, cómo elegimos recibir y procesar el impacto que llega al medio ambiente. No solamente es el impacto en sí, sino cómo yo lo estoy recibiendo y procesando. Y este último punto es el, personalmente diría, el más, el aspecto más definitivo. Obviamente está el impacto y la influencia del entorno de por sí, pero cómo nosotros filtramos eso, eso es lo que marca la diferencia. Entonces hay lugar para filtrar los samskaras recibidos de otras tradiciones, de manera que nutran nuestra propia práctica.